o sea yo lo único que te digo Mirko estamos grabando perfecto para que no digas nada indebido de nuevo si te espera que esté prendido el micrófono para decirlo exacto es como Mujica cuando dijo que la vieja era peor que el tuerto preguntó 3 minutos antes si estaba prendido el micrófono exacto ay 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 oye me mandaron la web ahora no voy a ponerle pausa voy a abrir el whatsapp dale con todo así la caja de cristal pero espérate la cosa nuestra estamos en la cosa nuestra ya que bueno ya espérate aquí la gente va bajando la cantidad no mentira el segundo es menos 24 horas eso parece que hubiéramos elegido presidente oye Juan 80.000 100.000 audiciones en las tres plataformas todavía no se cumplen todavía no se cumplen 24 horas del podcast la verdad que ya no ya nada nos sorprende pero siempre nos alegra dicho esto todo sorprende todo sorprende sí dicho esto anoche yo estuve en radio y nos abrazábamos ahí con Tironi con Peñalillo abrazos y abrazos oye hablaste con Peñalillo ¿no? porque Soquimich podría financiar la cosa nuestra o mira yo no lo habíamos pensado me dijo que tenía las conexiones cortadas ah pero no entendí si era el cable o era ese huevo el litio era mala calidad en la batería y cortaba el cable oye lo decimos ahora porque después se nos va a olvidar porque vamos a entrar la gente todavía está contento yo todavía estoy Tironi Tironi vetaba que la empresa Morfo que se había adjudicado a la licitación del registro civil hace algunos años auspiciar al mostrador porque ellos le llevan las relaciones públicas y todo a esa empresa que ahora es la que nueva que quedó de nuevo por el registro civil y no permitía que se avisaran la que quedó después de que vetaron a los exactamente algunos van a decir no si estaba creada de antes algunos van a decir que soy muy curado porque entonces por tercer podcast sigo tomando pero es la misma botella en la que quedó ayer y eso cambia eso cambia el volumen cambia el volumen de la ingesta pero no el hecho de que tres días seguidos estás tomando no no lo cambio eso es verdad pero yo insisto yo apelo a la inteligencia de la gente eso es una buena señal digamos de que hago durar el copete pero ahora hoy ya no estoy celebrando de impulso hoy ya no estoy celebrando solamente tengo un calor de mierda y lo primero más fresquito que encontré en el refrigerador ya Alberto Mayor cuéntanos porque la gente va a quedar saturada la cosa nuestra es un riesgo tuvimos podcast ayer tuvimos el jueves el tradicional de los lunes pasados mañana vamos al mentiras verdaderas en la red va a estar increíble a todo cachete especial de fin de año y el día siguiente el miércoles tenemos un hito que no nos vamos a perder a seguimos 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 hueveando debería ser seguimos hueveando ahora muchos que estaban contentos esta última semana con que siguiéramos ya no van a estar tan contentos porque nosotros le hacemos al displacer ¿me entiende? pero bueno así es bueno que se vaya preparando el presidente de la república porque este miércoles 22 de diciembre a las 20 horas por todas las plataformas youtube ya tú sabes en vivo y en directo con el señor Alberto Mayor se presentará el libro Piñera Porno Piñera Porno y ya veremos si en cuatro años más hay un nuevo libro pero por ahora es Piñera Porno ¿por qué no nos contáis Alberto? no ese sería un porno mucho más mucho más más interesante está bien la verdad la cosa es quien escribe el primer libro los Toque de Boric oiga bueno ahora se compre la profecía hemos consolidado hemos consolidado desde este instante desde hoy se inaugura la era Tik Tok del Tik al Piñera Boric exacto pero el libro que va a vender que va a tener el título es Los Tok de Boric como para pero se acuerda si vamos a contar toda la el mundillo frente amplio retratado así en clave claro cómo se visten a qué restaurantes van cómo hablan cuál es la onda qué es lo que más lo haría en el periodismo pero ya no estoy así que tardar el periodismo ya mandaría haber hecho la nota la nota la el detalle sabroso esperense un segundo un segundo desde ahora ya seguimos ya entonces cuéntanos cómo va a ser el lanzamiento ya tenéis confirmado la gente que va o nada de eso ha sucedido sí está todo confirmado pero pero como siempre la emoción es la emoción vamos a dejar lo lo que me debo decir que la gente de derecha arrugó eso sí tengo que decir ¿en serio? sí pero no por piñera sino por el polno por por el polno yo creo que sí 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 como que me refiero a las personas que vienen desde el mundo político también la gente que viene desde el mundo del periodismo que uno sabe que su corazoncito está en un sitio y qué sé yo así que que creen que son independientes que creen que son independientes esas cosas bueno así que pero sí vamos vamos con harta gente y y la y la verdad es que lo más interesante es que el 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 crisol de comentarios nos permite hacer una entrada nuevamente otra entrada más a este personaje el libro es un es un ensayo un ensayo muy muy tipo tradicional de los ensayos que existían antes donde tratamos de profundizar a partir de la reflexión a partir de algunos autores pero también a partir de algunas anécdotas o transformando en anécdotas situaciones que no lo son o incluso algunas de algunas a partir de algunas ficciones que asisten el relato para poder producir esta esta sensación de estar en presencia de del mundo porno contemporáneo y donde el pornógrafo principal de nuestra época ha sido Sebastián Piñera ahí explicamos de qué se trata lo porno cómo nace el libro todo eso va a estar en ese día y lo más importante es que la editorial ya ha logrado en una carrera velozísima y con muchas dificultades porque no se esperaban las ventas iniciales lograr tener la segunda edición ya está se empieza a repartir en estos días y que van a estar en todas las librerías sin problemas que era un gran temor de la editorial que lanzáramos el libro y el libro se hubiese terminado está agotado desde el punto de vista del stock ya no hay stock hace rato pero todavía hay librerías que les quedan entonces ahora están reponiendo y vamos a estar bien así que está todo está todo muy bien para para que piñera porno todo va a estar bien entonces sí ustedes pueden tener su su plaza dignidad con la figura del presidente allí en su biblioteca eh Mirko y nosotros vamos a acompañar este magno evento supuesto melón y melame terrín y derrompo te lo mini te lo mando cómo no van a estar si no no sería morandé con compañía además que es para piñera porno así que no no puede pero o sea hay algo más morandé con compañía que piñera porno sí está muy bien piñera será un personaje kitsch estaría bueno invitar a invitar al Kike Morandé ¿por qué se fue el Kike Morandé? ¿por qué lo perdimos? bueno pregúntale a esos que votaron por los que ayer votaste pero la pregunta hoy día fue un poco porno el acto formal de recibimiento del presidente electo Gabriel Boric por parte del presidente del ejercicio Sebastián Piñera en la moneda por supuesto fue porno ¿no? por supuesto yo creo que lo que fue más porno fue y de hecho fue un momento yo diría complejo el lo que sucedió ayer en la en la llamada que esa fue realmente vergonzosa y que ¿por qué? por Piñera por Piñera porque Piñera no puede evitar o sea hay una realidad la realidad es que hay un candidato que hace algunas semanas atrás te mandaba decir en cadena nacional y cuando yo gane te voy a meter preso casi así estoy exagerando la nota pero se lo mandó a decir por lo tanto uno entiende que después hay mínimas cosas republicanas que se entienden que son buenas para todos es parte del gesto es parte y todo el mundo sabe que es mentira pero igual lo valora y le da tranquilidad y eso no lo entiende algunos sectores muy exacerbados dicen no mucho no sé qué por lo tanto estaba bien a mí me pareció un pelín exceso y peligroso que lo hicieran además que no solamente hablara presidente electo y presidente en ejercicio sino que además se transmitiera en vivo a todo el país pero se hizo fue una concesión claramente de Gabriel y cuando lo hace Piñera en vez de mantener el tono trata de salir trata de jugar y lo que hace es una torpeza y afortunadamente a mi juicio es interpretable Gabriel es en estas cosas que son ultra sutiles casi como una cámara cinematográfica siguiéndote de cerca logra dar a entender que está incómodo en esa situación y hace un par de intentos por cortar rápidamente la conversación cuando Piñera le dice las cosas tontas de tómate una foto a la entrada va a estar más viejo cuando salga como si fueran piti poti grandes amigos pero el que sencillamente siempre cae en ridículo es Piñera yo creo que hay algo de porno en que hace tres semanas Boric corría desenfrenado con su gente para votar la destitución de Piñera y ahora él mismo tiene que estar sonriendo como si nada hubiera pasado yo creo que todo el rato tiene algo de porno eso o sea es que lo alternativo ya no por supuesto estuvo bien que fuera y estuvo bien que lo hiciera así está claro el punto es hay que hacerlo igual es porno claro sí obvio el punto es ese ahora A no implica B está bien o sea si además de hecho lo que hemos dicho acá es que tenía Gabriel tenía que comer mierda y va a tener que seguir partió partió comiendo caca desde la noche y no va a parar no va a parar y está muy bien que lo haga que se ponga una servilleta aquí viene afirmada que la mejor sonrisa entonces tiene que cumplir como nadie ¿no? con la promesa de la solemnidad republicana que se cae a pedazos ¿no? porque todo el mundo celebra la fiesta de la democracia que es una democracia que está hecha mierda que no soluciona ningún problema que está extrectoria está en la UTI sangrando saltando ¿no? pero él no puede hablar de eso ¿no? tiene que estar en la en el celebración en el que él encarna una autoridad con una imagen hemos hablado tantas veces que el problema central de Piñera es la incapacidad de estar a la altura de la majestad del cargo por una cuestión casi personal que no tiene que ver con ser de derecha o ese tipo de cosas ¿no? él es un personaje que está por debajo de aquello que tiene solemnidad y tiene presencia hicimos miles de seminarios sobre esto pero Boric está permanentemente dando prueba de que puede estar a la altura o debe estar a la altura ¿no? y dejar de ser el chico revolucionario estilo James Dean que se saca una foto con el balazo Jaime Guzmán en el cráneo va a tener que estar dando explicaciones por eso permanentemente desde esa posición en la que ha buscado estar entonces tiene algo mucho diría yo de pornográfico disculpa antes de ir quería simplemente si me das permiso para presentar una pequeña cosita rápida porque quería representar la obscenidad del momento perfecto te voy a dar la autorización incluso antes de iniciar el podcast que se inicie recién en pocos segundos más tienes todas las atribuciones Albert ok esa parte me pareció sorprendente pero está muy bien creo que tengo muchos archivos abiertos y hay que tener cuidado que voy a aparecer porque aquí si no le metemos tijeras aquí tengo cositas de Alessandro además que estábamos hablando del del ministerio de ciencia no te vaya a pasar lo mismo que el ministro de ciencia te acuerdas terrible ahí está ahí está entonces vi esta foto y no pude evitar escribir esto es que Piñera le citó a Benedetti y Boric preguntó ¿qué es poesía? y ayer enlazaron sus manos fue tan emocionante que Barquen hará una columna diciendo yo me sumo extraordinaria nosotros lo estamos promocionando para ministro de ciencia yo ya había iniciado hoy día en la mañana las conversaciones los lobby iba bien iba bien yo no me sumo no se me doy cuenta me doy cuenta ya empecemos el podcast ahora sí perdonen no subestimen nuestro poder Alberto andaba todo el rogerío con cagadera porque la primera vuelta dejó la vara alta y el fascistán se puso alzado pensando que después del peor gobierno de la historia encabezado por Piñera podían recibir el regalo de un nuevo gobierno aún más de derecha pero tal como lo predijo nuestro buen Mirko no sería apretado pero fue más que eso fue una respetable paliza como para dejar con la pera al sucio de Paine ahora comienza otra historia una con grandes dificultades y también con esperanzas ¿y la cosa nostra? la cosa nostra estará ahí haciendo lo que sabe hacer mirar la realidad y comentar sin filtro para que se multipliquen las conversaciones qué bonito qué emocionante oye una pregunta y esta imagen ¿qué les parece? ayer esa la ayer la puso ah la puso ahora ayer 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 a la hora del almuerzo bueno yo yo no había visto la versión original vi solamente la la hecha meme con ese tremendo calabacín preparando el almuerzo bueno en la noche el meme era otro con el calabacín ya está bien oye mando un confeti mando un confeti confeti yo creo que tampoco hay mucho más que comentar o si el de estos encuentros Boric Piñera de todo este proceso de transición cómo uno calibra lo que son estos gestos republicanos uno no está acostumbrado a ver a Boric a ese entorno en esto entonces la pregunta es sigue el guión casi a la perfección como sería cualquiera lo tratan de cambiar lo dijimos ayer su alterégora en la historia va a ser Elwin y por lo tanto ha hecho todo muy bien en esa línea no sé si comprendiéndolo de manera consciente o inconsciente pero ese es el lugar que le toca es un lugar incómodo que es el lugar de una transición hasta el minuto a mí me parece que desde el punto de vista de las formalidades que uno califica como pornográfica o como comer está muy bien está haciendo lo que tiene que hacer desde el punto de vista de las formalidades incluso yo diría que uno ha estado mejor de lo que se podía sospechar Gabriel Boric vamos a ver si desde el punto de vista político lo comprende comprende esas tremendas complejidades que eran las mismas que enfrentó Elwin en eso que fue la transición la transición se acabó finalizado el gobierno de Elwin que era el que duraba cuatro años y después entra en vigencia la constitución con los viejos sexenios modificados y por lo menos para mí no hay discusión al respecto que son los únicos de los años además de mayores complejidades por la fortaleza que tenía el general Pinochet en el entramado institucional y yo creo que vamos a ver todo eso de la sombra de Pinochet del sistema Pinochet ya no del personaje Pinochet desaparecido el candidato de Pinochet el único candidato de la derecha que ha sido pinochetista van a subsistir en el gobierno de poner los mismos poderes con menos energía con menos fuerza con más contrapeso pero todavía muy vigentes que están subentendidos en la constitución del 80 el gran poder en Chile es el poder económico esa es la esencia del modelo neoliberal y ese mundo va a hacerle sentir ese poder a Boris sin lugar a duda el poder mediático la capacidad de construir sentido también porque Boris va a jurar sobre la constitución del 80 la constitución Pinochet lo que pasa es que hay salida hay esperanza porque hay una nueva constitución escribiendo esa para mí es la esperanza no es el 11 de marzo no empieza la esperanza de ahí en más puede haber desesperanza muy rápido si uno no lo comprende ahora entonces se necesita un baño de realismo intensivo muy potente ayer en su discurso Boric siguió a mi juicio de manera muy equivocada invocando grandes reformas y transformaciones que no son realizables no son realizables entonces necesita más Churchill llamar a sangre sudor y lágrimas para sacar adelante la gran obra que va a ser la constitución firmada por él por el presidente Boric ese país está el quiz del asunto el resto va a tener que comportarse él y su entorno como malabarista en la esquina esos que hay en la esquina de Santiago mientras uno está esperando el semáforo en verde que tiran tres pelotas para arriba y están con otra en la pata y se prenden fuego en la boca para que uno les dé una buena y eso va a ser un poco malabarismo malabarismo y por lo tanto el gabinete que es algo que no hablamos ayer va a tener que tener un componente fundamental malabaristas es decir gente que aparezca en los medios pareciendo que está haciendo cosas que no necesariamente está haciendo el baile de máscaras en este minuto el corazón empieza a encogerse de gran parte de nuestro radio escucha como diríamos mapuchos navegables claro ahora sí con barquitos de distintos colores mira este es un vito ustedes lo conocen bueno les tengo una sorpresa Alberto Mirko una exclusividad llegada hace media hora a este domicilio de los buenos amigos de Arte Panul ha llegado el feminismo que maravilla ¿no? quiero el mío machotearlo bueno es lo que pensé cuando ayer mi buen amigo Mauricio Mauro de Arte Panul que los adoramos tienen contrato exclusivo con nosotros ya tú sabes los pillas en Instagram con Arte Arte Panul tienen ahí en el persa su local en fin conéctense tienen monitos de lo que quieran y hicieron no sé hacia ayer mismo pero ayer me lo envió en la noche lo confeccionaron hoy está recién salido y nos mandaron mira ahí están un par más para poder sortear ¿ya? no no se sortea no yo quiero el mío mañana se va donde el presidente se va donde el presidente ya mira mañana hacemos algún sorteo en la red el sorteo es quien se lo lleva a Boric está bueno así que aquí tenemos otro pero claro cuando me llamó Mauro solo decir agradecerle nuevamente su deferencia nos envió esto antes que empezar Darío quería dejarse Darío quería dejarse ya entendí no no sea tonto no sea tonto no lo que quiero decir es que lo único que pensé en esto dije yo que bonito mañana seguramente lo vamos a presentar en sociedad en mentiras verdaderas quizá el director del canal se quiera quedar con uno no sé qué cosas pasen pero lo que sí sé es que me pregunté cuánto tiempo pasará antes que Macari le quiera dar un chute en horario práctico no yo puedo practicar con respeto puedo chutear con respeto además que Macari votó tres veces por por el presidente tengo derecho tengo derecho a la batalla yo dos nomás yo dos nomás así que no tengo yo no tengo derecho no lo voy a preguntar Alberto bueno yo no no podía no podía ir finalmente no porque porque depende de la fecha en que tú hiciste el cambio de domicilio ya entonces no no tenía todavía residencia acá cuando cuando podía cuando se cerraron las las inscripciones ya vamos a entrar con el esbozó un planteamiento Macari propósito del discurso ayer de de Gabriel que lo entiende más maximilista de lo que se debiera ya vamos a entrar con el tema del gabinete que quedó pendiente para que le demos todavía una vueltecita yo creo que es una no pero disculpa me quedó pendiente una cosa anterior todavía que es el tema de la visita de hoy es muy corto es que después yo quiero disentir de Macari en un punto que me parece relevante pero bueno pero pero lo que sí es que yo también quiero plantear simplemente para dejarlo sobre la mesa primero ciertas ciertas reglas digamos en general en general no existe una medida una solución única para cada problema es una fantasía animada de economista y de cierto tipo de economista de ciertas escuelas en general hay más de una solución entonces cuando uno se pregunta qué podría haber hecho Boric en la moneda una solución buena es lo que hizo comérselo todo asumir punto no decirle nada Piñera nada ni una provocación nada la otra alternativa era siendo muy institucionalista no ser condescendiente era llegar y decirle mire hace x cantidad de días 45 días yo voté para que usted dejara de estar en este palacio y no me equivoqué no me equivoqué entonces y pienso hoy que no me equivoqué tampoco viéndolo desde hoy sin embargo yo creo en las instituciones y desde el momento en que la institucionalidad siguiente a la que yo estaba donde se aprobó rechazó yo no sigo insistiendo y aquí estamos y lo saludo como presidente vigente pero no me olvido ese discurso que es un discurso interesante tenía un defecto un defecto que sacaba y esto es bien interesante la derecha hoy día hoy está dando vuelta en el círculo el nivel de confusión que ya era grande es sorprendente todavía hay gente sacando noticias falsas o sea todavía la industria de noticias falsas sigue funcionando sin sentido alguno hoy no va a dejar de funcionar no no pero me tocó de ser tú comprenderás que si tú no haces una línea divisoria si no estableces 30 días de tranquilidad deja de tener gracia se pierde el sentido el sentido de impacto de la noticia falsa ya sencillamente se destruye todo bueno estar en la locura total si tú haces una provocación como esa probablemente los organizas los ordenas qué es lo que pasó con los votantes de Boric los potenciales votantes que no eran votantes de Boric los potenciales votantes de Boric que fueron y que los ordenó en gran medida a la derecha entonces creo que lo que hizo fue lo mejor efectivamente mucha gente de su sector más cercano dirá pero cómo no le dijo algo importante algo para no importa esa escena pequeña la escena la escena importante es que si Castián Piñera se va con ignominia ajena con sin respeto ni siquiera al propio probablemente para una persona que cree tanto en el éxito esto es terrible para una persona que creía tener todos los récords aparece un muchacho y le bate varios récords de una entonces yo creo que efectivamente es lo mejor y creo que vale la pena analizar entonces cómo en ese contexto este gesto de Gabriel Boric fue creo yo el más adecuado yo tengo una diferencia con lo que plantea Mirko que yo creo que es una diferencia que va a ser interesante irla como conversando ya con el paso de la semana de los meses con el gabinete y con el inicio del gobierno porque yo te concedo el punto pero creo que la salida es otra te concedo el punto en el sentido de que cuando tú dices muy duramente en tu estilo olvídense que van a haber cambios sustantivos olvídense esto que necesitamos que hay ministros malabaristas que hagan como que hace pero en realidad lo estás diciendo no porque sea una mala persona lo estás diciendo porque no va a haber recursos porque efectivamente la institucionalidad está en un proceso de cambio acelerado porque no hay legitimidad por miles de razones bueno fundamentalmente hay una variable económica que va a ser brutal que lo hemos hablado bastamente pero la principal es la política de acuerdo sí ya o sea ¿a qué razón tiene la derecha para no partir desde el día uno perfecto bloqueando todo? cobrando la cuenta del obstruccionismo que tuvo la izquierda con Piñera totalmente la izquierda trató dos veces de sacar a Piñera porque la derecha va a conceder algo evidente ¿qué razón tiene para conceder algo? desde esa misma óptica mira porque estamos en un sistema donde la única posibilidad que una coalición gane es que la otra esté en el suelo es lo que viene pasando desde Bachelet 1 el problema y una de las cosas interesantes que están ya bastamente dichos no digo al público masivo pero sí en el mundo que estamos aquí en la cosa nuestra nuestra comunidad la gente interesante que se informa es que uno va a estar permanentemente mirando si esto realmente es la concertación 2.0 no en vano tú ayer decís mira tuvo más de Elwin que de Lago entonces vamos a estar mirando permanentemente haciendo este ejercicio de a 30 años de diferencia a ver si efectivamente RD termina consumando y siendo efectivamente el Partido Socialista haciendo lo mismo que hizo el Partido Socialista vamos a ir viendo si todo se replica y Convergencia Social capaz que sea el MAPU en fin todo eso lo vamos a ir viendo y por eso porque creo que esa receta no fue exitosa desde el punto de vista de la capacidad de instalar un proyecto y un programa político que se haga cargo del sentido de realidad pero que el sentido de realidad no implica que tú bajas todas tus banderas que es lo que sí pasó con la concertación si todo el rollo a los 10 años de la concertación entre los flagelantes y autocomplacientes es que algunos decían bueno pero si no vinimos a administrarle el modelo a los Chicago Boys no era más que eso ni siquiera era gente que decía Patrio Muerte venceremos no los autoflagelantes lo que dijeron 10 años después bueno al menos no lo hagamos mejor que los propios Chicago Boys y eso a 30 años de distancia yo creo que es importante yo escuché muy en detalle el discurso de Gabriel lo vi ayer estábamos haciendo el podcast lo vi después como a la una de la mañana cuando lo repitieron completo en algún canal a mí me fíjate que sí me pareció interesante porque yo sentí de eso que no hubo una lógica así como sí ahora se viene todo yo creo que hay suficiente claridad en los entornos la gente que votó que va a ser en la medida de lo posible que su gobierno va a ser en la medida de lo posible pero que esa medida de lo posible insisto no implica bajar bandera de alguna manera lo voy a decir así y yo creo que eso no se ha hecho nunca y es una complejidad pero de alguna manera yo espero que el gobierno yo creo que mucha gente espera y yo creo que es posible que Boric avance y en el fondo uno tenga claro que es un presidente que quiere avanzar en cierta dirección pero que algunas cosas no va a poder porque no tiene las mayorías en la Cámara de Diputados en el Senado porque hay una crisis económica porque hay otras prioridades por lo que sea pero que no se sienta que es lo que pasó yo creo que es la gran decepción y ahí sí aparece no son treinta pesos son treinta años esta sensación de que en realidad hubo muchos que rápidamente se acomodaron y en realidad nunca tuvieron una expectativa de cambiar el modelo y eso es lo que yo creo que fue la gran traición que se siente la concertación nunca la tuvieron nunca la tuvieron por realismo político pero además hay que hacer una concesión el marco de reglas en el cual estaban jugando tampoco lo permitía uno podría haber esperado oye hagan un esfuerzo de denunciar ese sistema de reglas que impide avanzar y eso no ocurrió y eso es una opción política pero independiente de haberlo denunciado las reglas siempre iban a estar ahí ¿no? este fue un sistema diseñado está diseñado en la constitución bajo la cual va a firmar Boric con su manito ah va a prometer no va a jular no está diseñado para que no se puedan cambiar las cosas fundamentales y entonces yo no digo que no se puedan hacer cosas digo que el mundo de la izquierda tiene que tener claro que los verdaderos cambios los cambios estructurales y no todos van a ser necesariamente de izquierda en el sentido tradicional pero alguna idea de cómo se van a estar como la justicia social etcétera a partir de la nueva constitución y del gobierno que jure sobre esa nueva constitución en funcionamiento entonces por ejemplo tú no puedes hacer una reforma ya se está conversando como partimos y todos dicen la reforma tributaria la reforma tributaria te puede desgastar hasta el hartazgo en términos comunicacionales que son términos políticos muy decisivos porque estás jugando en el área donde el establishment crea el establishment económico crea un sentido común a través de los medios entonces eso le pasó a Bachelet Bachelet II que tenía era la única presidenta de este siglo que ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado nunca antes lo repetió se entrampó se entrampó se entrampó se desgastó y qué terminó pasando qué tuvo que sacar después de cabal cuando termina su gobierno también a su ministro Hacienda porque simplemente el mundo económico dijo no hablamos con este negro no nos gusta no nada más y no tenía capacidad de resistirlo entonces es un peligro partir por la reforma tributaria porque es desgastante en términos comunicacionales porque claro es lo serio desde el punto de vista político primero tener los recursos para hacer las cosas ya estás partiendo en un error tienes que partir por la magia la única reforma importante que se puede hacer por la necesidad es la reforma a la salud porque está la isquia porque se puede construir esa transversalidad porque no se lo esperan por una serie de razones y la reforma previsional esa reforma que sustituye las AFP yo la plantearía en términos de maquillaje la maquillaría la reforma de verdad la tengo que hacer después de la nueva constitución antes lo que tengo que hacer es simplemente subirle la plata a la gente entonces dividirla en periodos que signifique que los parlamentarios este año se vean obligados ¿no? a firmar aquello que tiene que ver con aumentarle una pensión mínima de 250 mil pesos a la gente todo lo que es reforma la estructura del sistema tiene que ir después de la nueva constitución a la vez ¿no? yo ayer te lo creo y sostengo esto estoy muy en desacuerdo contigo Darío se puede dar una pelea en términos de la agenda de orden y seguridad con las personas correctas logrando resultados de corto plazo muy bien mostrados pero a partir de una figura creíble por eso que yo sostenía que era muy importante alguien como Cajardo esa es la pelea uno que daría ¿ah? porque ahí no necesito leyes necesito simplemente medidas ¿ah? necesito juzgar con la asociación con los municipios necesito tener a la policía comiendo de mi mano necesito una serie de cosas que puedo tener no necesito que esto pase por esa máquina de moral carne que es el parlamento ya la ves por ejemplo y adelanto ¿no? creo que se puede se le puede sacar un brillo gigante a lo que son avances indetenibles ¿qué es lo que le costó la elección a Cajas? las mujeres a los dos días de la primera vuelta Johannes Kaiser y ese video demuelen ¿no? lo demuelen porque es impresentable cualquier cosa que se diga después no le alcanza y de hecho desde ahí ya empieza a ralentizarse pone a Camila Vallejo de ministra de la mujer convierte el ministerio de la mujer en un ministerio más del gabinete político y fortalece una agenda despliega velas ¿no? y ahí viene tu transformación radical eso tiene magia eso tiene brillo internacional ¿no? eso tiene a la gente ocupada sintiendo que hay algo muy positivo que efectivamente se puede hacer porque eso no va a tener oposición de nadie ¿quién se puede oponer a la agenda de la mujer? entonces para eso está la la táctica y la estrategia están hasta el menudo leyendo la prensa hasta hoy replicando Bachelet 2 replicando el mismo diseño vamos a hacerlo serio porque el manual de políticas públicas dice que para hacer una transformación con gastos permanentes tengo que tener recursos permanentes y no sé lo primero la reforma tributaria no estás entendiendo la naturaleza del momento eso está muy bien si estuviéramos después de la constitución nueva estamos antes al final que a poquito hay que aguantar lo último y entonces si se falla puede que la constitución nueva aprobada sea un sistema de reglas para un debutante sistema bajo un gobierno de derecha porque venimos en este juego de allá para acá y la lógica te dice el próximo gobierno es de derecha ¿cómo lo evitas? Alberto dame un segundo solo para complementar un poco yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que plantea Mirko o sea efectivamente pero quiero hacer un punto porque así lo sentí en tu intervención que yo creo que hay una cosa en la que no hay que bajar cañuela en que no hay que entregar inmediatamente que es en la capacidad discursiva que parte de la política y título de ni súper claro justamente la capacidad de construir símbolos construir un relato construir una idea y lo que ha pasado durante 30 años es que moderación es sinónimo de traicionar mis principios decía siempre esto esto es lo que dije durante años en la asamblea en la orden del partido en la concentración en no sé qué y después cuando entro al espacio de ejercicio del poder hago exactamente lo contrario sin pudores y entonces solamente lo que hago es una pantomima y esa pantomima cuando se aparece es vergonzosa esos fueron los primeros 20 años de la concertación dejo al lado el segundo gobierno de Bachelet que tú te estabas enfocando que tiene otros pecados pero bien sabemos que el segundo gobierno de Bachelet tú no lo puedes meter en el ciclo de los primeros 20 años de la concertación y eso es lo que yo estoy mirando porque ahí me parece que hay un peligro de una pérdida de vigor si uno sigue el manual en el sentido de que el control de expectativa es entrar en una dinámica de cuántas renuncias me puedo comer y seguir avanzando yo solo quiero decir dos cosas que me parecieron interesantes el discurso ayer de Gabriel no me queda tan claro el tema de la reforma tributaria creo que hay un tema más bien técnico y habrá que irlo hablando en su mérito estoy absolutamente de acuerdo que no pueden cometer el error de Bachelet 2 pero tampoco pueden cometer el error de efectivamente confirmar a una energía distinta grande que incluso en la cantidad de votos emergió que no implica que sea una energía de izquierda no hay una energía instalada tiene que ser capaz de meterle ahí de generar puentes de que efectivamente eso sea un motor de alimentación y en eso mira digo dos cosas una que se dijo que me pareció interesante cuando Giorgio Jackson incluso hasta diría que tiene más mérito que lo diga Giorgio Jackson a que lo digo al propio Gabriel señala para que animos con weá súper impunemente en la primera alocución ayer en la prensa sí bueno sí el día uno que entra Gabriel se retiran las leyes de seguridad interior del estado con los presos de la revuelta en el fondo lo que está diciendo sí bueno apenas lleguemos vamos a hacer todo lo que hay que hacer y los vamos a liberar y vamos a terminar con eso que es justamente lo que en las últimas semanas había planteado había buscado la manera de decir no vamos a hacer que la ley se cumpla y no es cierto porque y eso está bien que así sea y está bien que tú en la segunda vuelta te hagáis el weón y estés casi al filo de falacias o casi mentiras y después te des vuelta porque porque tienes que ser digno con el sector que tú representas y a mí me parece interesante y el segundo ejemplo a futuro que no ha sucedido pero va en la línea de lo que tú señalas no sé por ejemplo en estos viajes que hizo Vizca por todo Chile y Gabriel también probablemente en la mayoría de las ciudades de los discursos cuando tú prometías y cosas lo que tenía la mayor cantidad de aplausos pero sí por lejos era cuando en Arica en Calama en Concepción se decía y cuando seamos gobierno Gabriel una de las primeras cosas que hará será suspender eliminar el cargo de delegado presidencial que tiene costo cero de hecho seguramente desde un punto de vista organizativo es un gran cacho porque evidentemente en un estado unitario el presidente tiene que tener alguien que sea su enlace en las distintas divisiones administrativas bueno no importa tendrá que ver cómo eso ya no es delegado presidencial y en el fondo lo que estáis haciendo con eso es que estáis entregando una señal súper poderosa súper nítida a la región a los territorios ah bueno entonces ahora el gobernador regional que elegimos parece que de verdad va a ser la cabeza regional bueno ese tipo de cosas son las que me refiero que es ser malabarista en la esquina pero es que eso no es malabarismo eso son asumir costos porque te puedo asegurar que eso va a significar muchos dolores de cabeza y que no va a faltar muchos que le dirán presidente ¿sabe qué mejor? mejor no elimine la figura porque la verdad va a ser complicado administrar toda la gestión la subdere todas las cuestiones de los territorios si no tenemos una figura fuerte designada puede ser pero eso me refiero yo que son los riesgos que vale la pena correr porque si no que gobiernen los otros yo creo que esa idea que está muy instalada no solo en la izquierda sino en gente que después termina apática con la política es que en realidad da lo mismo porque en una gota porque todos hacen lo mismo eso a mi juicio es un pecado venial que Gabriel no puede cometer tu silencio me incomoda no 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 lo que pasa es que es interesante el dilema o sea es un dilema es un dilema a ver yo quiero sumarle problemas porque para eso estamos y el primer día pero si es que a ver si lo serio es que hoy día comiencen los problemas si no comienzan los problemas no está siendo real el cadáver de Kast todavía está tibio y ya le ponemos problemas a Gabriel no el cadáver de Kast se enfrió a una velocidad sorprendente no te preocupes sorprendente ya entró en fase de putrefacción muy rápido próximo libro hasta donde yo entiendo Kast putrefacto a ver lo primero es recordar una cosa muy importante a propósito de lo que dice Mirko desde el año 2000 en adelante todos los gobiernos todos han tenido una muerte relativa o absoluta en el final de su primer año y en el inicio del segundo Ricardo Lagos luego más opuntosamente en el caso de Ricardo Lagos recordemos por casos de corrupción luego de Ricardo Lagos que termina logrando una aprobación importante pero la logra a partir de una agenda internacional la logra a partir de meterse ahí con Bolivia la logra a partir de un juego que no tenía mucho que ver con su agenda política y de hecho lo hace estando fuera de la agenda luego Michelle Bachelet le pasa lo mismo en el 2006 en un año tiene pingüinos más tras Santiago y su gobierno prácticamente tiene que girar por completo sacaba en tres meses sacaba el gobierno ciudadano que era su plan de gobierno su idea su concepto las mujeres con la banda Sebastián Piñera 2010 el 2011 su gobierno todavía tenía que girar completo tenía que estar viendo cómo le sacaba el CAE a los bancos privados un conjunto de cosas tenía que ir en contra del modelo en definitiva tuvo que entregar a la derecha los cómplices pasivos luego Michelle Bachelet terminado su primer año también caso cabal catástrofe fuera y luego Sebastián Piñera terminado su primer año resulta que se enfrenta a un ominoso destino que es un estallido social que lo deja pulverizado bueno es una casualidad por supuesto que no es una casualidad lo normal sería que luego del primer año Gabriel Boric esté sometido a una crisis de gran tamaño cuyo origen puede ser cualquier cosa pero eso es lo normal y por supuesto eso es lo que no puede ocurrir porque si llega a ocurrir eso a Gabriel Boric sencillamente su proyecto queda devastado por lo tanto tiene que tener un diseño que permita proyectar hacia el segundo año elementos entonces mi solución es que yo creo que el carácter pirotécnico de lo que dice Mirko es útil es un diseño yo creo que el primer año tiene que tener por un lado podemos decirlo así el diseño de cuerdas separadas donde lo han escuchado pirotecnia la pirotecnia y mantener tranquilo tranquilo el ambiente en términos de que ah bueno está haciendo cosas cosas que llaman la atención que tienen cierta gracia mientras estás ganando tiempo trabajando en tu diseño más profundo porque además no es que llegaste con todos los libritos terminados ordenados de qué es lo que tienes que hacer esa no es la verdad entonces tienes que organizar todo esto pensando que en el segundo año tú puedas empezar a manifestar elementos más estructurales yo creo que efectivamente las reformas tributarias no son organismos que deben tener su parto antes de que estén listos totalmente de acuerdo una reforma tributaria tiene que estar cerrada perdona perdón pero tiene que estar negociada antes no puedes ponerte a discutir sobre ella porque si no efectivamente eso aniquila todo y porque vas a perderla porque vas a perder a más la discusión mediática todo la gente oye pero hoy día Camila Camila estaba diciendo tenemos que partir por la reforma tributaria es como que son los niñitos metiéndose a la jaula a los leones entonces yo lo leí y decía van pero partiendo en el matadero o sea no es que esto dice el manual claro esto dice el manual que hay que hacer tener todo financiado gastos permanentes para ingresos permanentes para gastos permanentes titular del mercurio perdona y además déjame decir una herejía una herejía para uno que es un hombre de izquierda asumido confeso y todo es que yo creo que hay que mirar más allá porque la economía y los beneficios sociales no son todos tenemos una carencia de política tan profunda que yo estoy de acuerdo que hay varias cosas que uno puede mejorar la estructura que tienen voy a decirlo así que son costos cero que no tienen que ver con los grandes y eso también hay que sumir yo pero bueno yo estoy de acuerdo con lo de Darío o sea hay que mirar más allá del horizonte más allá del horizonte entonces es bien yo creo que efectivamente o sea no pueden empezar con este tipo de cosas de que de por por decir una frase por por hacer por responder a un requerimiento menor cometer un pecado mayor o sea eso eso por de pronto a ver ¿cuál fue el error de la reforma tributaria de Michelle Bachelet? que era una reforma de tributaristas era una reforma que el único periodista que la entendió fue Matamala con Mónica Rincón que se la leyeron entera y la y le preguntaban a los congresistas y no entendían lo que estaban les contestaban no sé no 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 puede ser no puede ser una 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 reforma tributaria de tributaristas tienes que tener una reforma tributaria de que sea comprensible para cualquiera ¿verdad? donde donde la sensación de que siempre paga el otro es la primera sensación importante si eso no recauda lo que necesitas bueno ahí tienes otro problema pero pero tú tienes que ir y tener una reforma tributaria que tenga tres puntos y y ya que no sea una cosa complicada enrevesada que aquí que allá que si le sacamos el fútbol dejamos otra cosa ¿ya? y depreciación acelerada no olvídate de eso olvídate de eso no los sectores populares no te van a defender Gabriel no 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 la gente no entiende nada de eso no no y lo que lo que se quiere es una cosa súper simple de hecho perdona entiende los impuestos a los combustibles que si le parecería notable que se bajaran pese a que es un impuesto regresivo si uno baja una medida regresiva es así claro pero va a ser o sea es evidente que que todos esos bueno todos los análisis de impuestos son muy complicados porque la verdad es que en alguna parte te aprieta el zapato y a veces el zapato aprieta perjudicando a grupos que no querías perjudicar y es complejo entonces tiene que ser una cosa muy simple muy 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 de tres puntos una pizarrita y se acaba pero lo más importante es que el segundo año tiene que haber algún elemento estructural que se esté resolviendo yo creo que lo primero por ejemplo es que mientras tanto se estudia la reforma tributaria la operación de las AFP como empresas termina la operación sigue siendo de capitalización individual pero la hace un organismo ¿cuánto cuesta? pregunta Matías del Río menos de lo que se llevan las AFP obvio menos de lo que cuesta de los 500 millones de dólares de utilidad sin duda contratar economistas y que lo pongan en un buen fondo cuesta menos o sea es obvio yo vamos a mantener a Matías del Río en TVN o no son preguntas políticas ¿cuál es el diseño? es que todas las cuestiones tienen que ver con el modelo del segundo gobierno de Michel Bachelet que defiende tanto Darío Quiroga porque es distinto a los 20 años de la concertación es exactamente el modelo por el cual nosotros hacemos seminarios sobre el poder porque fracasó por otras razones eso quiero decir no justamente fracasó por una razón esencial porque no contaron cuántas balas tenían en la pistola no tenían pero no sabían que no tenían y eso es más grave porque creyeron que tenían mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado y creyeron que eso bastaba simplemente bastaba la decisión de aprobar una ley para que las cosas ocurrieran de nuevo la misma ingenuidad que estoy empezando a sentir en el manual de ciencia política entonces la pregunta es lo de BN me lo pregunto por lo siguiente ¿cuánto poder tienes para manejar el poder donde está el poder hoy día y dónde está esta es la construcción de opinión pública ¿cuántas encuestas sensiblemente favorables a tu imaginario o a tu postura están a tu lado? ¿cuántos medios de comunicación tienes aparte de interferencia que fue gravemente denostado por el mundo de Boric y todos se retiraron cuando fue lo del COVID aparte de eso ¿cuánto tienes para decir voy a construir un sentido común diferente ¿cuántos canales de televisión tienes? ¿cómo los vas a usar? porque no puedes decir voy a hacer una ley de medios esa es la respuesta tonta entonces nos están atacando vamos a controlar a los medios peor más te hundes no puedes controlar o tienes que construir algo distinto entonces la respuesta la vamos a dar al tiro tiene cero poder tiene cero poder puedes construirlo y para eso nosotros estamos lunes a lunes contando cómo se puede hacer eso pero no puedes emprender reformas pensando que la mera formalidad de conseguir votos es lo que te garantiza que vas a salir adelante con eso entonces esa es la primera pega estos meses hay que darle del beneficio de la duda construir poder cuáles son tus recursos de poder y articular todo eso para empezar a desplegarte en un ambiente conservador por las razones que he explicado porque estamos en el fin del siglo porque la política está en el suelo porque el gobierno es parte de esa política que está en el suelo porque la gente no tiene paciencia porque en marzo vamos a tener un proyecto de quinto retiro y muchos parlamentarios que hoy día aprueban y votaron por VOR y salieron a hacer campaña van a estar aprobando el quinto retiro porque el cuarto no fue porque la gente lo quiere y porque los parlamentarios hacen lo que la gente quiere que se haga en el momento en el minuto hay que recordar una cosa y son reglas que son como esas reglas que es muy importante definirlas cuando tú partes no es lo mismo decir en la duda abstente que decir en la duda juégatela por lo que más consideras que es cierto y esos principios son fundamentales cuando Michelle Bachelet de su gobierno sacó el videíto de los poderosos de siempre ¿qué sentido tuvo ese video? ¿qué hacía ese video? ¿a quién le llegaba ese video? ¿a quién le demostraba una valentía inexistente? es un absurdo es una jugada completamente absurda o sea perdona yo creo que como horizonte estratégico eso podría ser una campaña tú podrías decir mira voy a trabajar y después de un año de muchas cosas piezas gráficas programas en fin tuvieras todo un dispositivo uno podría llegar a que algunos entendieran que hay los poderosos de siempre pero suponer que tú resuelves el tema con una pieza audiovisual bueno ese es el clásico ¿te acuerdas que había un ¿te acuerdas que había un un programa de humor donde te reparaban los chistes? sí se puede reparar todavía más o sea tú puedes efectivamente ir más lejos por ejemplo primero si principio fundamental si no tienes una buena razón para hacerlo no lo hagas cuando estás en el gobierno no hagas cosas porque dices bueno eso no importa no pasa nada o me quiero me parece que tengo que darme el gustito o les quiero mandar una cabeza a caballo eso no es una cabeza a caballo no es nada tú sabes que tienes ahí lleno de relaciones históricas y qué sé yo resulta que de repente vas y sacas un video de la nada un video que no lo va a ver nadie de la gente de los sectores populares en un momento donde todavía ese tipo de temas políticos no penetraban en las redes tan fuertemente para todos los sectores no lo van a ver las personas muchas de las personas no les va a importar tampoco porque no no significa nada que tú digas vamos a ir por los poderosos de siempre no significa nada bueno suena lindo suena lindo pero efectivamente no servía tú podías construir el mismo valor de que estabas tratando de construir una condición de mayor igualdad sin necesidad de hacer ese video ahora bien es muy distinto que tú haces logras sacar la reforma tributaria logras sacar la gratuidad logras iniciar o incluso avanzar en el proceso constituyente logras hacer todo eso y terminas tu gobierno y haces una campaña que se llama los poderosos de siempre claro el último el último trimestre y dice nosotros fuimos los primeros que enfrentamos a los poderosos de siempre y puedes recordar el no así como sin odio claro como corolario no como no como aclaración de guerra sabes que hay una cosa que señalaba ayer Mirko el respecto aquí al amigo está bueno un muñequito está bueno un muñequito lo tenemos ¿querís tenerlo Macari? quiero ya pues el jueves la cervecita ¿con qué quedamos? ah no pues si mañana te veo en el canal ya mañana te llevo el tuyo lo vamos a sortear pero se lo voy a regalar a Macari muy bien lo que corresponde eso eso es lo que un gobierno de Chile ese es un gobierno de Chile exactamente no pero esos vicios los vamos a reproducir sí o sí son cosas nuestras si al final al final de todo no somos comunistas oye el ¿sabés qué? yo creo también lo dejo en la cosa arquetípica porque hemos transitado con Gabriel primero fue Lagos eso lo siguió Carlitos Correa lo hemos conversado lo hemos comentado varias veces Mirko ayer se instala la idea mira aparece lo de Elwin a los pocos minutos de hecho menciona palabras de Elwin en su discurso también de Allende en fin pero yo creo que en realidad a la luz de todo lo que vamos conversando yo creo que Gabriel va a tener mucho de Bachelet y yo creo que ahí también tiene que mirar sobre todo en el segundo gobierno en el sentido que es un gobierno que entra con mucha esperanza los anteriores no entraban con tanta esperanza el mismo de Elwin la esperanza era que bueno dejábamos la dictadura nadie esperaba mucho del mundo digamos así como el campo popular el sector organizado la izquierda de Elwin de hecho con Reddick con el informe Reddick fue como ah ya igual hizo algo y después fue el mismo como era cristiano de siempre se la perdonamos porque fue el presidente de la transición pero con Bachelet no y además tiene una cosa parecida porque yo creo que tanto Bachelet por ser la primera presidenta mujer y por sus propias características como Gabriel el primer presidente el más joven el dirigente estudiantil y también por sus propias características que son un poco como disparatadas como que a los asesores más clásicos les costaba con Bachelet y les va a costar con Boric cada cosa que hagan se amplifica o sea Bachelet todas sus salidas de libreto de protocolo construían significado a diferencia de Piñera que sus salidas de protocolo son siempre ridículas entonces hoy por ejemplo primer día va a la moneda y a los dos carabineros de la entrada va que se le cuadran y los saluda de mano y la prensa así pero interpretando ya en estas horas se ha escuchado la imagen se va a repetir va a ser foto mañana en los diarios etcétera estas salidas de protocolo yo creo que en eso Boric va a tener mucho de eso y yo creo que va a tener por lo tanto una luna de miel que puede ser peligrosísima donde todo el mundo toda la prensa la tradicional que es la que le va a importar se lo va a comer le van a hacer todos los que con esas cosas distintas que hizo se salió no sé qué se acercó al niño al hijo eso típico el niño árbol esa figura y eso lo va a hacer crecer de hecho lo doy por descontado la popularidad de Boric va en marzo a estar en 70 va a seguir subiendo porque le va a demostrar a aquellos de derecha que no son tan fachos porque ya tenían sus temores que en realidad no era tan comunista que era buena persona que tenía el lado humano toda la cosa te lo doy firmado es que no importan ni los fachos ni los de izquierda no importa la people la people y la people importa el matinal lo que diga el matinal es lo que importa lo que quiero decir es que yo estoy seguro lo dejo firmado va insisto va a ir en ascenso en ascenso va a dar momentos notables registros bonitos buenos monos buenas cuñas va a llegar con un alto porcentaje de de aprobación y eso que puede ser fantástico va a empezar un gobierno de alguna manera lo es puede ser si no recoge todas estas recomendaciones profundas para hoy hombre para mañana porque porque creo que lo que está desprestigiado lo hemos dicho tantas veces que es el este poder vertical la moneda como esta monarquía presidencial voté por ti por lo tanto durante cuatro años tú mandas eso ya hace mucho tiempo lo acaba de reseñar Alberti hizo la vuelta larga no corre más cada día menos y por lo tanto va a tener que mes a mes semana a semana ir generando la legitimidad para seguir gobernando y no sumarse a la lista de presidentes que están cuatro años en la moneda pero que gobiernan un año un año y medio cuando mucho creo que eso está no en todo caso ojo si hay alguien que queda creyendo en el poder vertical dentro de la izquierda ¿verdad? soy yo no tengo ninguna bueno siempre está la gente y Jave y Jave sí pero es que Jave no lo parafrasees que Jave es otra historia resérvalo resérvalo para mañana para la red no 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 empieces a popularlo acá mañana mañana no sé si no tiene nada es evidente en lo que crees bueno no sé el problema no lo estoy denostando no lo estoy criticando y si ahora están los tiempos yo creo que que lo que falló lo que falló en todos esos gobiernos es una cosa mucho más sencilla y no he insistido hasta el cansancio a ver si uno va a hacer algo importante y pretende hacerlo a partir de técnicas de superficie tiene que entender que lo más probable es que en algún momento la parte en el momento donde entramos a la parte honda se te complique la la comunicación política ha sido la droga del sistema político de los sistemas políticos a nivel mundial ha sido la droga ha sido el gran solotzo llegando con una toneladas y toneladas de droga porque llegó el momento como diría ahí llegó el momento llegó el momento en que sencillamente se cree que la política es la comunicación política entonces frente a eso todo el diseño es un diseño por impacto y el impacto eso lo hemos conversado en los seminarios es siempre ambivalente la energía es siempre disruptiva y constructiva bueno de hecho no es siempre puede ser una de las dos cosas pero nunca solo constructiva puede ser solo disruptiva o sea el impacto o te hunde o te hunde un poco y te hace crecer un poco y tal vez te puede hacer crecer más lo hiciste súper bien pero es un riesgo siempre entonces este juego de llevarlo todo a lo comunicacional es muy complejo y hay que construir las variables centrales por ejemplo cuál es el principal desafío de Gabriel Boric proteger el proceso constituyente es el principal desafío político es el principal desafío porque además son los votos que a él lo hicieron ganar los votos que le llegaron nuevos fueron los votos que defienden el proceso constituyente José Antonio Sánchez sacó la misma votación que se ha terminado en el 2017 podría ser perfectamente presidente pero Gabriel Boric sacó un millón de votos más y esos votos vinieron de aquellos lugares que se levantaron solo a votar para el apruebo y otra gente se quedó acostada para el apruebo y se ganó con 80 y esas personas no se movilizaban para otras cosas que no fueran el apruebo y salieron a obra porque vieron ese riesgo bueno en ese contexto en ese contexto Gabriel Boric tiene que proteger pero ¿cómo se protege la convención? no protegiéndola no siendo el papá que está cuidando que no le pase nada al niño de acuerdo la convención constituyente se protege aislándola del mundanal ruido haciéndola fome 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 dejándola tranquila sin contingencia y regalándole pero generando un clima regalándole cadenas nacionales pero generando un clima que permita que en la convención se realicen acuerdos con una importante parte de los derechos también por supuesto se van a hacer pero no porque si hay un clima de enfrentamiento a nivel gobierno oposición en el congreso por la reforma tributaria o lo que sea eso va a repercutir en las posibilidades de acuerdos de la convención tengo la sensación que no fíjate porque yo creo que una de las gracias que nos regaló la elección anterior es que incluso los sectores que tienen lazos políticos que el colectivo socialista y toda la cuestión la verdad que tienen frente amplio y todo tienen un nivel de autonomía la mayoría de ellos o sea la inmensa mayoría no son políticos profesionales y no lo serán yo creo muy poco de esta convención habrá 10 que seguirán una carrera política respetable entonces yo creo que eso yo creo que facilita porque además yo creo que la sensación que tengo de las conversaciones también que uno tiene con varios amigos y amigas convencionales de distintos sectores y cosas que uno sabe es que yo creo que estuvieron tan angustiados estoy pensando en los sectores mayoritarios en este proceso en que pudiera ganar porque ahí se entendían que podían ahogarlos que yo creo que ahora entienden lograron pasar por un periodo corto por el desierto y yo creo que entienden que de verdad tienen que ya se acabaron las semanas distritales vamos a trabajar el mejor de los esfuerzos el mejor horizonte posible es mi sensación y van a lograr yo creo sacar digamos un texto pero no te quiero decir lo que anunciaron hoy día entonces chucha no vi prensa bueno no importa voy a cortar esta parte pero no importa pero mira si la cosa para mí es súper simple el proceso constituyente es un proceso que efectivamente requiere requiere de ciertos soportes obvios pero fundamentalmente requiere la aislación de los sectores refractarios que están adentro y permitir que la cosa del resto ande se articule se mueva y se configure una especie de gran coalición en favor de una constitución de una constitución eso ese es el trabajo ese trabajo Gabriel Boric lo puede hacer pero aquí hay un riesgo muy interesante aquí hay un riesgo real real de que se cometa por primera vez de manera verídica desde la izquierda no desde la derecha que ya se han hecho muchas se cometa lo que podría ser denominado un chile suelazo a ver ¿cuál es la tentación cuando tú tienes un órgano legislativo que lo tienes perdido o empatado y tienes un órgano legislativo en el cual das barraca páseme este y juguemos con este ya pero ¿cómo se hace eso? lo que hizo Venezuela no congreso chavo la asamblea constituyente es mi herramienta legislativa ya pero eso ¿a quién se le ha pasado por la cabeza Alberto? no pero es que no se te pasa por la cabeza de un modo filosófico se te pasa por la cabeza cuando tienes un problema y dices ah pero esto lo puede legislar la la convención todo parte con una especie de solución las cosas son más son más pedestres no es un filósofo que llega y dice la asamblea constituyente es también un poder legislativo y podemos hacer desde allí malévolamente anular el congreso eso no significa que tú dices oye no podemos hacer esto no va a salir pero mira esto es materia constitucional igual ¿por qué no lo pasamos por ahí? yo creo que la convención yo creo que los actores de la convención las y los actores de la convención lo digo así como en hueveo porque no porque porque es como ofensivo ya se pegaron la amarilla y por lo tanto creo que en función pero si no mira Tarío es que te equivocas en la interpretación el problema no es si yo estoy diciendo es que esto es un problema esto es un problema nacional yo quiero hacer un llamado al país ya vale es un llamado al país el problema del el análisis no significa que yo esté imputando hechos futuros lo que significa es que existe una tentación natural es natural tú cada vez que dices tengo un camino malo y tengo un camino bueno tú dices tomo el camino bueno tengo un camino difícil donde no puedo sacar las cosas tengo un camino fácil donde puedo sacar las cosas tomo el camino fácil es una tentación natural no estoy diciendo que sea gente muy roja no estoy diciendo que sea gente no esto lo podría o sea si esto lo estuviera haciendo la derecha y la derecha estuviera en la misma posición probablemente haría lo mismo no serían más de derecha por eso o menos de derecha por eso no es un problema de izquierdas o derechas es un problema de que entender la importancia de aislar la convención constituyente de aislarla de la contingencia eso es muy importante entender que el vicepresidente Baza no puede dos veces dar el apoyo al candidato Gabriel Boric diciendo que va a trabajar por él como en campaña entender que el twitter de la convención constituyente no puede poner un árbol para dar un tweet eso me refiero son pequeños detalles que abren la puerta a una estupidez mayor entonces ese es el gran tema que tiene que aislar Gabriel Boric él personalmente y para eso si se necesita un poder vertical y para eso si se necesita que el presidente sea el que se comprometa a eso hay una cosa que es importante de los pueblos verticales que es una cosa que es valiosa y es que tú no puedes permitir que todo el riesgo se lo lleve la máxima autoridad y no se quede con ninguna de las atribuciones el que puede morir políticamente aquí es Gabriel Boric tiene que tener las atribuciones proporcionales al tamaño de la muerte que le pueden procurar y esas atribuciones las tiene tal vez las tiene más de lo que debiera tal vez debiera debiera tener la posibilidad de morir menos pero hoy día es así y si él no entiende eso va a morir siendo súper buena onda yo estoy de acuerdo con lo que señala lo que quiero plantear es que y ahí es esencialmente un tema como de criterio lo digo es gozado porque no hemos salido del tema y nos quedan como cinco minutos de atención de Mirko en lo que supuestamente iba a ser la continuidad del gabinete de Gabriel del gabinete así que cinco o diez minutitos solo dejaré vosotros lo siguiente mi hipótesis incontrarrestable por ahora con el paso del tiempo es que me parece que eso tiene que suceder que efectivamente la angustia que generó estas semanas digamos la posibilidad que casi llegara al poder hizo probablemente que muchos actores no me fijé en detalle de la convención cometieran esos despropósitos lo que tú señalas son despropósitos pero a mí me parece que aunque a algunos les duela incluso a mí probablemente desde las posiciones iniciales que yo tenía en la convención me parece que hoy en día la convención el trozo no de derecha está mucho más homogéneo y yo creo que se pegó un baño realidad prácticamente todos y todas fenómenos entre medio la disolución de la lista del pueblo etcétera o sea tú mirabas a convencionales que estaban super en la radical y ahora entienden y apoyaron al Boric y por lo tanto entienden que pasamos por un minuto en que hoy miraste el precipicio esto fue esto fue ay sí escuché tu madre no 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 más no me si te haya dado un acuerdo no 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 ahí no más es eso esquiroga poniéndolo en las alturas yo le tengo pánico en las alturas como eso sucedió yo tengo la sensación de que efectivamente ahora en enero listo tienen que elegir la nueva vicepresidencia la nueva presidencia etcétera me da la sensación que va a ser un proceso con las cuchillas que corresponden que ojalá no las veamos o no mucho pero que de alguna manera va a tener un sentido de esta unidad más amplia y quienes están ahí con sus particulares diferencias entienden que ya entramos en la segunda parte ya están en el segundo tiempo y que tienen que resolver y salir bien porque además a cada uno de ellos los 154 que están les va a servir incluso para el día de mañana eso es lo que yo digo pero es una apuesta absolutamente ¿ustedes negociarían un vicepresidente de la derecha o no? o sea yo sí pero no sucederá por eso le pregunto si le parecería razonable en este contexto yo creo que la pregunta y la pregunta es súper válida desde el punto de vista siguiente yo creo que las negociaciones tienen que ser la pregunta es ¿cómo son las negociaciones? no puede ser un cheque en blanco donde tú dices mira, sí sería bueno que estuviéramos así porque así hay más amplitud y hay un clima más de concordia no si tú efectivamente tiene una negociación donde dices mira estos son los más o menos los límites en que nos vamos a mover hay ciertas cosas que no y hay ciertas cosas que sí hay ciertas cosas que tal vez y en esas esos son los grises en los cuales vamos a disputar con un trabajo conjunto como son las negociaciones de los regiones parlamentarios donde te pasas varias semanas teniendo que dirimir puntos importantes no en broma no hace como quién se sienta aquí y qué hacemos yo creo que eso es algo valioso yo no tengo problemas desde el punto de vista ritual que efectivamente se rompa la estructura actual y pueda aparecer una persona derecha en la mesa sabemos positivamente que la mesa no es algo que va a determinar en absoluto para dónde van a ir la constitución y por el contrario a veces efectivamente es tener amarrado un sector que puede sentirse demasiado excluido muchas veces sin necesidad de que haya una distancia conceptual real en muchas de las decisiones yo no tengo problema con eso así que ayer nos saltamos relaciones exteriores que es parte más del gabinete político yo no sé si tienen tienen cancillero yo le tengo todo en serio yo no tengo no sé heraldo yo tengo juan gabriel en serio juan gabriel yo tengo al ps yo tengo a marcelo día tengo un ministerio para juan gabriel valdés no para el ps juan gabriel valdés canciller y mirco marcelo día embajador en argentina siempre miembro de la comisión de relaciones exteriores estudió con el asunto que es expés es decir tiene las mejores relaciones con el mundo de la concertación hoy día me hicieron una buena pregunta desde argentina me preguntaron me preguntaron a ver ¿cómo ves la posibilidad de qué tipo de trato sería el que el que podría hacer chile con el subcontinente con los países vecinos cuál es cuál es el proyecto para gabriel boric cómo lo cómo ves cuál es el proyecto respecto a las relaciones diplomáticas de los países cercanos es un buen punto cuál va a ser su política no sólo de nombres de embajadores sino que su política respecto a argentina perú bolivia brasil ecuador colombia venezuela si es bueno para un seminario pero la gente no mueve la aguja no obvio que no pero pero si te puede mover la aguja porque tú puedes a partir de ciertas acciones te pongo un ejemplo nosotros perdón pero nosotros compramos gas en egipto en argel en indonesia y aquí vamos a vamos a producir hidrógeno verde no el gas argentino está el gas boliviano ya fue eso fue tema en el gobierno el lago si pero el gas boliviano está justo al lado donde tú lo necesitas son cosas culturas culturas el mismo nombre que ayer tenía Alberto Mayón para eh el ministerio de desarrollo social Cristóbal Beloleo ah ¿es usted por ahí? sí o sea creo que Beloleo en cultura Beloleo en desarrollo social Cristóbal Beloleo yo lo veo en desarrollo social en lo más lejano a eso en cultura sí alguien que carretea igual o más que cualquier artista bohemia ¿no? el mejor para conversar directamente de filosofía no lo digo en el siguiente sentido tiene que ser alguien que conozca un ministerio de cultura tiene que ser alguien que conozca de política ¿no? tiene que ser un político no necesariamente un político ducho pero que comprenda la lógica de la política y que conecte con la sensibilidad con el mundo del arte y la cultura no tiene que ser un artista ¿no? o un personaje de la cultura que no tenga ningún conocimiento de política es un grave error la izquierda está repleta de artistas ¿no? con mayor o menor peso en el mundo y la izquierda que tienen barras está muy bien pero creo que el mundo y la cultura tiene que articularse hacia otros sectores y comprender su sentido más la cultura es la academia por ejemplo ¿no? la cultura es la filosofía la cultura es una serie de cuestiones que están más allá del cantante o del pintor yo creo que va a ser un artista y sí lo más probable no estamos diciendo el gabinete que va a nombrar Boric estamos diciendo lo que nosotros pensamos que debería ser con un sentido político de hecho perdona pero solo estoy de acuerdo de hecho me parece más interesante tu ejercicio Mirko yo en general he estado pensando como en quienes creo que van a ser creo que hay lo más probable que debiera ser un artista alguien del PC Jorge Culón tuvo ahí un rol puede ser algo así digamos es lo típico es lo esperable eso es eso es la caja eso es dentro de la caja eso es dentro de la caja claro el PC y no se 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 disruptiva desde la izquierda como ponernos a Carmen Romero no sé si es tan disruptivo eso pero es una ¿cuál es tu nombre Alberto cuál es tu nombre Carmen Romero Carmen Romero y ya Gabriel no los escuché gestión cultural Javier Aparada Gabriel si me estáis viendo no los escuché Carmen Romero es Javier Aparada sí Carmen Romero es Javier Aparada sí estaría muy bien también sí parece muy bien o Pancho Reyes para que sea más piola o Pancho Reyes pero es abrirse cualquiera de los nombres que hemos puesto hasta que ahora es abrirse salir del odio abrirse hacia otros lugares Alfredo Castro estuvo de hecho en primaria estoy pensando también en nombres de artistas que estuvieron sí Alfredo Castro un tipo serio un buen nombre está medio enojón Alfredo esa es mi sensación que no me enojé pero esos artistas inspirados y mañosos pueden lidiar con la burocracia de un ministerio no muy difícil no no con los senadores llamando para mantener a los operadores políticos fíjate que la la experiencia yo creo a ver esto siempre es subjetivo y que no habrá gente de la cultura no se fue el peor el ministerio pero pero lo que digo es que en términos así como de mirándolo a la distancia funcionó muy bien por ejemplo la Paulina Urrutia funcionó muy bien igual sería muy buena la Carla Redis por ejemplo para que la cosa nuestra tenga algo fue ser EMI claro pero fue fenestrada por la fuerza más oscura de la concertación no importa eso ya las fuerzas han sido eliminadas ya no ya no corre más ahora todo todo es claridad todo es luz mucha luz oye a ver que más tengo yo creo que yo ya lo dije creo que el ministerio de la mujer es muy clave es muy clave y a mí me parece que ese es el ministerio para Camila Vallejo que ella podría ser una figura arruinante Claudia Pizarro ah Claudia Pizarro oye no puedo contar tengo ganas de contar unas cosas de la Claudia Pizarro perdón ¿quién es la Claudia Pizarro? la alcaldesa de la pintana de la pintana que estuvo buena también en una jugada fuera de la caja minuto libre que tuvo se sumó a la gira viajó supongo que se lo habrá pagado ella viajó las hizo todas estuvo hasta con Francisco también es disruptivo pero yo estaba pensando en una cosa más global la Camila como una figura global del tema del género con esa capacidad sí casi una diosa yo creo que a ella le gusta más esa idea le parece más más atractiva que meterse en una en un cargo más sí más alto retrotraigo para hablar de la Camila sin hablar de la Camila que igual a mí me llamó la atención que hoy cuando van a la moneda Gabriel Giorgio e Ischia y se rompe lo que podría haber sido el triunvirato clásico que era Gabriel Giorgio y Camila lo voy a dejar ahí y no voy a opinar al respecto es buenísimo esa foto pero es que esa foto merece un podcast por sí mismo toda esa foto todo cada detalle cada detalle vamos a hacer el análisis semiológico Roland Barthes de esa foto medio ambiente medio ambiente medio ambiente el gran tema de este ciclo del ciclo que se inaugura yo creo que el medio ambiente debiera ser más bien una cosa bien académica creo yo o sea debiera ser yo me puse a investigar a partir de los nombres que más o menos conocía me puse a revisar en varias universidades y y llegué a Alejandra Ester de la Universidad de Concepción que sobre todo se ha enfocado en el tema del agua no solamente el agua en términos del agua dulce sino también el océano todo ese tipo de temas que me parece que es un tema muy muy punta que va a ser bien relevante para Chile en particular porque porque los deshielos y todas esas cosas es un asunto gravísimo que Chile tiene un cambio climático que nosotros no nos damos cuenta hasta que vamos a otras partes del mundo y nos damos cuenta que las velocidades de nuestro cambio climático son muy superiores entonces hay que ponerle mucha mucha atención mi nombre ahí es Maisa Rojas la climatóloga sí biministra biministra de medio ambiente y energía son dos cosas que tienen que ir de la mano y ella es la mujer de Chile en la copa la mujer de Chile en la copa juntar esos dos ministerios de alguna manera me parece muy buena idea pero es importante minería pero espérate de acuerdo pero antes de ir a minería yo no tengo nombre para el medio ambiente pero me quedo y yo creo que ahí puede haber algo que puede ser interesante de este gobierno es que y ahí nuevamente viene la pirotecnia pirotecnia con contenido hay que vamos a tener que establecer ese criterio pirotecnia con contenido y pirotecnia sin contenido toda pirotecnia en política tiene que ser con contenido no pero ha habido en 30 años mucha pirotecnia bueno pero en eso tiene que haber una diferencia lo que pasa es que uno tiene que definir que va a ser pirotecnia pero la tiene que hacer bien pues si no si te descubren Mirko Mirko déjame contarte déjame contarte que en Chile ya se eliminó el cename pirotecnia sin contenido eso es lo que quiero decir es como mi ejemplo mala lo que claro lo que quiero decir es que yo creo que en medio ambiente algunos elementos que puedan justamente a ponerle este rol por ejemplo esta idea del 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 ministerio con energía que entonces tú entiendas que que medio ambiente no es un ministerio pobre charcha que solamente trata de hacer un par de cositas a ver si reciclamos las bolsas plásticas a la media medida que es lo que literalmente luce como éxito este puto gobierno las bolsas plásticas las eliminamos bueno algo más serio que eso implica que efectivamente el medio ambiente tiene que ir indisolublemente a la mano de la lógica del desarrollo la gestión energética etcétera o sea si no está imbuido de la matriz productiva es mentira es solamente un control charcha de la externalidad negativa como dirían los economistas yo creo que en eso más allá del nombre si se le arma ese boato no digo que se suma al gabinete político pero creo que se puede hacer algo que efectivamente uno diga parece que ahora es tema si lo que pasa es que eso tiene que ver justamente con la idea de que tú tienes un diseño y ese diseño a ver el gobierno no va a poder hacer todo distinto tiene que elegir los todos que va a llamar todos y en ese sentido tiene que priorizar yo creo que el tema medio ambiente es un tema donde Boric tiene posibilidades de dar un salto cuantitativo cualitativo muy importante por el pasado y eso es una oportunidad importante políticamente y además es una exigencia porque efectivamente es absurdo no hacerlo y además porque él se ha comprometido fue el candidato que más habló del tema así que tiene ahí un capital político puesto es un sello de esa generación además es un marco un paradigma les propongo minería y uno más si quieren tirar y si los quedan algunos mañana minería minería yo para mí es súper simple Oscar Landerreche confirmo concesivo al PS está en este rato hay como 30 militantes de nivel del PS que están en este minuto comprando la membresía de la Cosa Nostra sienten que lo hemos tratado bien ahora Guatón Landerreche no va a aceptar nada menos que Hacienda así es que ya fue ya fue presidente directorio Godelco cuando el ministro de minería tendrían que convencerlo muy bien de no si es mañoso Guatón Landerreche porque es inteligente entonces tiene vuelo propio no si pero yo creo que la tentación de la política es una cosa muy bien es que el auto con chofer es mucha tentación si yo ya contaba acá yo ya desclasifiqué acá que mi mejor momento cuando me eligieron concejar fue el primer día cuando llegué y recuperé después de ser director municipal mi estacionamiento en la municipalidad de Calama eso fue lo mejor todo el resto está lo mismo Darío Guatón subsecretario de bienes nacionales vamos revisamos de escaneo todas las propiedades de Chile oye yo me la mandaba y al tiro en un chip que es lo que hay que comprar yo considero que la playa de estrellas que debe tener este gobierno en los ministerios porque yo creo que pueden armar una buena playa con nombres sanos y buenos el capellán de la moneda ojo capellán de la moneda el capellán de la moneda un capellán de la moneda claro un capellán de la moneda una señal potente pero si no hay sacerdote trans bueno pero lo inventas que cosiste en la política por la chucha de inventar todos sacerdotes estaba una operación de poder ser capellán puta madre la hueá íbamos tan bien lo echamos tiene que haber tiene que haber un grupo atrás el capellán de la moneda no se lo recuerden recuerden que no solamente católico evangélico hay evangélico y no sé si sigue pero recuerden que se abastean piñera desde la era de Hinspeter estableció también el judío ya que guapo es el capellán de la moneda entonces no bro pero si eso es toda la estructura de poder toda la estructura de poder o sea acuérdate perdona pero por algo recuerda recuerda las famosas las leemos tantas veces las famosas cartas que se mandaron entre el capital de Hinspeter y el sati y el sati por Felipe dos temas habían uno era el capellán de la moneda que iban a nombrar a Felipe Berrios ¿por qué van a nombrar a Felipe Berrios? hay que evitarlo hay que ir al Vaticano a decir que le digan que no puede nombrar a Felipe Berrios capellán de la moneda o sea el capellán importa pero bueno yo solo quiero decir que dado que hay una hay que buscar la playa y dado que hay temas que yo creo que efectivamente tienen una cierta inercia que no se está cambiando yo sí creo quiero crear un ministerio yo también quiero crear un ministerio yo quiero crear y quiero crear el ministerio con su ministra instantáneamente por supuesto yo también será el mismo porque es nuestra Vito Corleone histórica el ministerio de la ley Patricia Muñoz del ministerio de la infancia más burocracia sí más burocracia para que los republicanos pero ensalcen y saquen la cantidad de plata que implica la cuestión y salga el gobierno entonces Boric a decir no esa fue la misma la típica hueva cuando cambiaron el binominal no 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 si no sale más obvio que sale más pues muy bien porque pura inversión la política ya construye capas medias que sean estables sólidas tranquilas que no estén muertas de miedo sí construyela oye mencionaste a la Pati Muñoz que ayer había salido candidata parece que la puso a justicia a justicia ya tú ahora infancia yo también pero sabés que me quedo resonando ayer lo siguiente y con esto por mi parte para cerrar nosotros tenemos claro con Alberto coincidimos que interior es Giorgio porque si no dónde en qué ok pero juguémonos la carta que Giorgio no entra al gabinete que es una posibilidad y que es una posibilidad que yo creo que el jefe jefe de asesores claro el tema es que si es jefe de asesores el meme con la roulette parte el primer día y de aquí Giorgio no pero te lo digo te lo digo pero obvio porque en el fondo la lógica digamos del poder detrás del poder de la roulette es un tema complejo porque uno entiende que el jefe de asesores el jefe de asesores no el presidente en la sombra eso tiene una complejidad estoy diciendo eso solamente eso pero si efectivamente queda despejado si queda vos vais a ser el primero que va a estar aquí guayando si queda despejado ese tema tu candidato era Gajardo y ahí si no está Giorgio en interior yo creo que en realidad entre Carlos Gajardo y Pati Muñoz perfectamente podría ser una ministra del interior Pati Muñoz porque además ahí tiene la lógica de que la vicepresidencia sea mujer la vicepresidencia en sentido figurativo en esta lógica y yo creo que además tiene un problema ¿cuál? el video de los torniquetes todos tienen problemas no pero Gajardo en eso se cuida bastante hasta sí no el interior necesita su nombre Hacienda una mujer un disparo al corazón no 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 interior interior tiene que ser cultura autoridad tradicional porque es un forado en este minuto en este minuto hay un forado hay un forado gigante bajaron 20 membresías fue poderoso para Piñera Boris puede ser una una represa perforada entonces no eso se tiene que por eso no 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 Gajardo es lo más parecido al partido del orden en clave las opiniones versías o desparramadas en este programa solo corresponden a quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la cosa nuestra no pero está interesante 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 punto yo quiero decir mi ministra del deporte Cecilia Pérez para que no lo saquen no le interrumpen no no porque la Cecilia Pérez la habrán dicho que perdió Piñera o no está ahí no sí está bueno pero sí hizo lo que tenía que hacer no hacen nada cuando la movieron al ministerio o sea ojalá ojalá que Cecilia no haya hecho ninguna locura con las tantas licitaciones que hubo con los Panamericanos 2023 porque si es así la van a buscar después no no ahí ese es un tema ese es un tema pero mira eh Cristian Endler me suena me suena que votó que votó Piñera que era la selección de mujeres yeah pero no le pueden pagar lo que gana el Paris Saint Germain no gana muy poco gana muy poco muy poco y no está en el Paris Saint Germain ahora está en el Lyon porque le pagan más no no si no tiene olvídate no 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 están pagando todavía ese mercado no tiene nada que ver con nada nada que ver de hecho en un momento hubo negociaciones así de no sé cuán reales fueron pero yo las vi en la prensa de que negociaciones así de que clubes chilenos estaban discutiendo con ellas si eran si podían hacer algún esfuerzo para para traerse la de fin o sea no es un pero yo creo que es bien importante porque el ese ese es un gancho interesante el tema del fútbol femenino es un tema donde los países chicos tienen posibilidad de hacer algo en estos inicios y construir un proyecto que les dé cierto nivel de potencia entonces es un es un buen camino claro todas las niñitas todas las niñitas cuando al fútbol sería un hitazo comunicacional hay que decir que Carlitos Caceli el rey del metro cuadrado fue ya fue agregado de deporte duró poco eso sí porque hizo una declaración lo llamaron de Santiago para retarlo a España y dijo ¿qué van a retar a mí? con Chico Mery se fue el tiro tenía un amigo que hizo lo mismo ¿ah? ¿sí? en el mismo país sí y casi en el mismo tiempo jóvenes nos quedó de larga duración yo pensé que te iba a durar 45 minutos estamos como una hora y media estamos locos estamos unos hueones en la tierra mañana 6 que no vayamos nada estamos ya estamos lateando no eso no va a suceder nos vemos mañana no vamos yo ya mandé la boleta así que vamos hoy hay que renegociar ya chao a veces